Atención, Puerto Maldonado, gran campaña de urología, con el doctor José Luis Ramírez Quiñones, urólogo graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, tratará eyaculación precoz, impotencia funcional, prostatitis, cáncer de próstata, dificultad para orinar, incontinencia urinaria, tumores de testículo, infecciones urinarias, infecciones de transmisión sexual, verrugas genitales, cálculos renales, enfermedades de vejiga y riñón, equipos de última tecnología, además, vasectomía sin cortes y circuncisión, tres únicos días, viernes dos, sábado tres y domingo cuatro de octubre, en la clínica de Dios, avenida dos de mayo, quinientos cuarenta y seis, a media cuadra de la Universidad Andina, citas al nueve noventa y siete, seis ocho veintiuno cero cuatro.